No, 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 no. No, 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 no. ¿No se mete nadie? No, 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 no. Ah, ok. Sale. Hola, hola, chicos. Empiecen a compartirles. Tengo una locación muy buena. Estoy bien así en una vecindad abandonada donde se hablan muchas cosas. Hola, saludos. Isidora, saludos. Buenas noches. Bueno, aquí me está. Esta es una de las vecindades que tiene. Uf, fueron de las primeras aquí en Aguascalientes. Entonces, aquí ya está abandonada. De hecho, pues ya no me dieron mucho tiempo para transmitir. Tengo el tiempo contado prácticamente, pero vamos a ver qué logramos captar. Rosy, buenas noches. Ayúdenme a compartir, chicos, compartan. Compartan, compartan, vean. Qué tética se ve. Sí, Rosy, gracias. Se habla que aquí hay mucha manifestación. Se habla de una niña. Les juro, se los juro, se los juro, se los juro, tengo la piel erizada. Quiero que tengan listas sus capturas y me la hacen bien. Y también quiero que se pongan alertas para que ustedes, que son mis oídos y mis ojos, me ayuden a lo que yo no pueda captar. Isidora, saludos hasta Magdalena, Colombia. Bueno, les comento que vengo completamente sola, completamente sola en esta vecindad. Yo no sé qué vamos a encontrar. El muchacho no me quiso acompañar. De verdad, está muy tétrico aquí. Compartan, compartan, chicos. Vean dónde ya está destruido aquí. Arely, saludos, hermosa. Ayúdenme a compartir. Esta locación es muy grande. Y de verdad vale la pena. Yo no sé si salga corriendo. Que de verdad sea una locación, que sea lo que yo busco, que me asusten. Lo que sí les digo es que quiero captar algo. Es aquí en Aguascalientes, Cris. Es una vecindad abandonada. Son de las primeras vecindades que conformaron aquí Aguascalientes. Las vecindades de antes las usaban como casa de citas en el tiempo de la Revolución. Entonces, esta es una de las primeras vecindades de las que conformaron aquí Aguascalientes. Entonces, este, en su tiempo, pues también fue una, vean, cómo está ya todo. También fue una casa de citas. David Peralta, saludos. Saben que se oyó. No sé si alcanzaron a escuchar. Fue como un lamento. Por la purísima Cris. Hola. Aquí siento mucha vibra. Chayito, preciosa. Saludos. Sí, Cris, sí se escuchó. Y se está escuchando otra vez. Nadie, saludos a Colombia. Hola. Gracias. Gracias, Sarili. Sigan compartiendo, chicos. Compartan. Atentos a lo que escuchen, por favor, apóyenme, porque yo acabo de escuchar a una mujer como llorar. Por favor, por favor, díganme si también ustedes lo escucharon. Gracias. Pues el joven que me dejó entrar, él tiene miedo, dice que él no se anima, que no está loco para meterse solo aquí. Tiene que valorar el mío, pero... Ay, jodan. Ay, mamá. Ay, pinche rata. Ay, jodan. Vean todo este montón de ropa. Todo eso acarrea, seres de bajo astral, todo esto. Y, pues, sí, si tenemos en cuenta cuánto tiempo tienen estas casas, esta vecindad. Voy a tratar de guardar el mayor silencio posible, chicos, porque... Me dijo el muchacho que toda esta parte de atrás era lo más fuerte. Entonces, ayúdenme a compartir, chicos, para que seamos más... Compartan, compartan. Yo me la estoy rifando. Vean cómo está todo. Gracias, Arely. Cris, pues es que ponganme... Mándenme mensaje por... Por la página, por... Por Messenger. Y... Y claro que sí, yo... No crean que... Que me niego. Miren, vengo sola. No me cuesta nada... Invitarlos. Vean todo eso. Vean. Hola. Sigan compartiendo, chicos. Compartan, compartan. Vean cómo está aquí todo. Vean. Vean. Gracias. Esta vecindad le llamaban Lecumberri o es conocida como Lecumberri porque es muy parecida a la cárcel. Pero vean, todavía sigue para allá. Esto que está aquí, pues ya me impide pasar. Una desculpa, se está cortando la tornición. ¿Le creen que ya me perdí? Ya, ya salí. ¿Cómo ven, chicos? Esta locación. Vean dónde yacen sus agujeros. Me imagino que para buscar, pues, supongo que tesoro, ¿no? Dinero o algo que piensen que haya enterrado. ¿Hola? ¿Verdad? 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 No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar por aquí, chicos. Está tapado. Niña. 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 Así es, Cris. Si traen este... Pues es un equilibrante, ¿no? Vean. vean de tanto tiradero no se puede pasar la vecindad pues no tiene mucho que la abandonaron pero si algunas familias lograron salirse antes pero déjenme ver a ver si puedo pasar a ver si no se me corta chicos fíjense que en esta parte si se siente todo pesado yo no puedo pasar vean vean que tiradero hoy impide las pasadas mira el volviendo cayendo siento que viene detrás de mi sigan compartiendo chicos compartan de verdad no se imaginan la vibra que guarda aquí aparte de muertes que ha habido aquí voy a subir aquí se siente peor hola la cayendo azotea la primera vez que vine yo aquí a pedir un permiso precisamente en esta casa aquí donde me encuentro diría una señora ya mayor y ella me estuvo contando pues lo que pasaba aquí verdad en esta vecindad no recuerdo el nombre de la señora y me estuvo contando muchas cosas les juro que tengo la sensación de salir corriendo eh se los juro bien les cuento dice que ella cuando antes de vivir aquí en esta casita en ese cuartito ella vivió hasta allá hasta el fondo y que ahí es lo más fuerte porque allí se aparecía un señor en esta en esta que está tapeada esta parte era una puerta aquí falleció un señor bien las ventanas la ventana y acá está la otra ventana en esta parte él murió y tapearon y están todas sus pertenencias adentro no sacaron absolutamente nada entonces se comenta de ese señor que lo ven y lo que hablaron ¡Ey! ¡Ya voy! dijo ya me están checando el tiempo chicos es que él iba de salida cuando lo agarré y me dijo que que regresa otro día le digo no es que no puedo ya le dije dame chance aunque sea un momento y me dijo sí pero rápido entonces por eso ando a la carrera chicos como ven esta locación gracias Sandra falta muchos cuartos en sí esta vecindad es muy grande porque no es tanto una un cuarto sino son casitas en forma acá se abrió la puerta sola bien allí es otro cuarto o sea que no es como para que entre el aire ábrela más ábrela no quiere nada más muy poquito creo que ya no voy a alcanzar a a grabar lo que lo que falta allá al fondo porque mejor me pongo de acuerdo con este muchacho para regresar ya con más tiempo ¿qué les parece? porque falta todo esto oigan es una locación de miedo se los juro una locación de miedo si tengo la sensación de salir corriendo es una vecindad enorme me gustaría que regresaran me gustaría que regresaran el video y vieran al principio como se escucha como que lloran como que se lamentan van a escuchar a una mujer que se lamenta por favor regresen el video y pues yo me despido chicos espero hayan disfrutado ¿me das permiso de regresar otro día? chicos pues ya oyeron yo regreso otro día para terminar porque me faltó la parte de arriba no no tengo miedo tú me estás presionando no digo que pues es que me dije que el tiempo pero el día que yo estoy nomás dígame hay que ponerlo de acuerdo ahorita dígame de qué horas a qué horas quiere estar y yo le doy el permiso nomás tengo que estar yo ¿verdad? para ser el deseable ok ok bueno chicos los dejo espero les haya gustado todo Marisol muchas gracias por conectarte sigan compartiendo este video lo dejamos en tu bi continuo continúa ahorita me pongo de acuerdo yo con el joven para que me dé permiso de regresar y puedan ver todo esto se los juro si es una sensación de salir corriendo ¿eh? ¿verdad que sí? pero me faltó mero al fondo lo mero bueno sí lo mero bueno y si te quiere quedarnos dos o tres horas ahí dígame no pero pues tú ya te vas no no pero para la próxima vuelta ah para la próxima sí me parece sale chicos este mona siempre llegas bien tarde ve vean el video y déjenme en los comentarios se escuchó una mujer que como que se lamenta como que llora una mujer una niña algo así una mujer yo no escuché niña pero sí una mujer y casi cuando iba a medias de aquí de esta parte ajá y la escuché dos veces entonces sí me faltó me quedé a medias de aquí donde está tapeado el señor que falleció usted ah no 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 pita el canijo doña qué es lo que qué es lo que dicen aquí que se escucha o qué una niña o sea una mujer pues en general y que pues los muertitos que también aquí andan la gente que falleció ha habido mucha gente que falleció que yo sepa van tres ajá y creo que una niña pero no estoy seguro de la niña la mentiría sí la asegurará han sido muertes trágicas o muertes naturales no trágicas dos sí han sido muertes trágicas ajá como con suicidios o de qué tipo de trágicas peleándose ah ok peleándose entre ellos y pues y se matan se matan valiendo chicos yo les prometo regresar y vamos a terminar esta locación ya con el debido permiso del joven este y les prometo que pronto se la voy a tener completa ya con más tranquilidad sale que tengan linda noche hasta luego bye